A la banda siempre le gusta escuchar a los temitas de este sonido. Vamos a hacerlo lindo y hermoso de una manera especial para que usted lo baile, disfrute y goce de los discos de este sonido, sí señor. Las grabaciones que nacen en esta cabina y cada vez que la chambeamos a la banda le encanta. Escucha qué linda rola, eh. Los temitas que nacieron en esta cabina se hicieron grandes, se fueron para acá y para allá y a la banda le siguen gustando, lo siguen disfrutando. Los temitas simple y sencillamente que creamos, sí señor, en esta cabina que hicimos grandes y que a toda la banda le encantó. ¡Cumbia! ¡Qué linda rola, mira! ¡Cumbia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!